...195, están las dos primeras páginas de Basadre, lo que Basadre piensa sobre Pierrola. No, yo ya te he escuchado ahora, me escuchas a mí, entonces, con todo respeto y con todo cariño. Pero hay que volver a leer esas páginas de Basadre, y cuando leas esas páginas de Basadre, después volvemos a conversar sobre Pierrola, y sobre lo de Boloñez igual. Pero yo lo que quiero esencialmente es primero agradecerles la espontaneidad de estos puntos de vista, porque en esa diversidad de opiniones hay una enorme riqueza, es la riqueza del Perú. Pero hay un problema con esto, que es el siguiente. Yo la guerra civil de Pierro y de Cáceres la vengo librando desde que soy niño. Pero es un tema del pasado. Y lo que a nosotros nos interesa es qué hacemos con el futuro. El tema que tú has mencionado, Boloñez es una de las grandes figuras, ¿no? Por ejemplo, hoy día la gente se muere de 100 años, pero en la época de la guerra con Chile, la gente a los 70 años ya era uno de los ancianos. Hay las famosas fotos de Boloñez el día anterior a la batalla. Él sabe perfectamente lo que va a pasar. Sin embargo, tiene esa extraordinaria dignidad, tiene esa respuesta con Chile. Es un mensaje imperecedero. Hay la carta maravillosa a la mujer. Ojo, no pidas nada porque van a creer que es en nombre de una pensión que yo estoy haciendo. A todos los días le leí a mis hijos en la carta que un hijo mayor que es un hombre muy aplomado, muy frío, se puso a llorar. Eso fue la grandeza del Perú. Fue tan grande el Perú en 1836 que le perdonamos en Paucapata a los chilenos y le permitimos a la expedición chilena que regresara, que subiera a sus barcos y se fuera. Lo primero que hicieron en Chile fue desconocer ese acuerdo y rearmar la batalla. No sé quién ha hablado de Castilla acá. ¿Tú fuiste? ¿De Castilla? ¿Tú? No solamente Castilla. Vinieron en los barcos. La gente cuando habla de la historia del Perú, como los políticos peruanos, casi ninguno sabe de la historia del Perú. Entre otras cosas porque muchos son extranjeros. Americanos o japoneses. La gente habla de la batalla de Yungay. Yo desde que soy niño estoy obsedido por la batalla de Yungay. Yungay no estaba acá. No estaba en el punto de la frontera con Chile. No estaba en la costa de Camaná. Yungay estaba en el callejón de Guaylas. Estaba en el centro de los Andes del Perú. Y ahí Castilla era el segundo de Bulnes. Y ahí Gamara estaban peleando ahí. Y no hay que olvidarse. Vino también esos ejércitos Felipe Pardo y Aleaga. Porque comenzó toda una teoría contra el mundo indio, ¿no? Ensalzar al incanato en abstracto, pero penalizar al indio en particular. Vinieron muchos juristas arequipeños en esos raros. Yo siempre he tenido presente esto. Cuando yo comencé a colaborar con mi amigo Carlos Mesa en Bolivia para la exportación del gas. Esto creo que no lo he contado nunca y no sé por qué lo voy a contar esta noche. Pero ya lo que estoy agente tangneño lo voy a hacer. Yo trabajaba en la comunidad andina. Era el asesor principal del secretario general de la comunidad andina. Y una tarde, un día reviso unas noticias. Y veo que el presidente Carlos Mesa, amigo mío de muchos años, periodista como yo. Había dos líneas en el boletín de la comunidad diciendo El presidente Mesa dice que Perú y Bolivia, más que unirse, tienen que reunirse. Llamo inmediatamente a las personas de prensa de la comunidad y le dije tráeme todos los recortes que han salido sobre esto en línea. Y regresa la media hora y me dice, don Afro, no hay nada. Caramba, la noticia debe haber llegado tarde después del cierre de los periódicos. Mañana me traes todo lo que sale. Al día siguiente llegué muy temprano a mi oficina y estaba la chica parada. Le dije, ¿tengo los recortes? No ha salido nada. No salió nunca nada en la prensa de Perú. No le prestaron pelota a una declaración tan fundamental. Esa tarde llamé a Carlos y le dije, voy a verte. Dijo, no, no vengas ahorita porque estoy saliendo a Santa Cruz. Ven el lunes. Esa declaración de Carlos Mesa era una reivindicación del viejo sueño de la confederación. Entonces empezamos a trabajar y me empecé a ayudar en el tema del gas. Ahí empecé a involucrarme en el tema del gas. Hicimos un esfuerzo denodado para establecer un consorcio peruano-boliviano para traer el gas de Bolivia por acá. Todos los empresarios peruanos con los que yo conversé, todos me miraban como si fuese un imbécil que lo normal es que el gas boliviano saliera por Chile. ¿Cómo se me ocurría a mí que saliera por Perú cuando era más cerca por Chile? Yo sobre esto he escrito mucho y he discutido mucho. Les empecé a explicar, miren, en primer lugar, si uno sale el gas desde hilo, no desde mejillones o patillos, en esos tanqueros que hacen 585 X millas al día, ese tramo yo tengo que descontarlo la diferencia. Si yo eso a lo largo de la vida del proyecto de 30, 40, 50 años, sumo eso y lo traigo a valor presente en esto, eso es mucho más importante que la menor cercanía geográfica, primero. Segundo, por el altiplano boliviano-peruano, por el altiplano del Alto Perú, pasas por el medio de millones de gentes. Ayer aprendí, por ejemplo, una cosa que quiero compartir con ustedes, yo estaba yo en el despacho del presidente en el Palacio, en La Paz. Carlos estaba, lo contamos el otro día juntos en una conferencia en la que vino a hablar sobre el tema del gas y sobre la experiencia del gas, que por supuesto ni el comercio, ni el Canal 4, ni los medios de comunicación recogieron, se caeron en todos los idiomas. Estaba Carlos en su despacho, que estaba más o menos casi en la pared, yo estaba con unos ingenieros, y uno de los ingenieros me dice, no, es que los cadas, ¿qué cosas son los cadas? Son los sensores, ah, sensores, sí, me dijo el doctor que cada 500 metros hay un sensor en el gasoducto, ¿y dónde se pone? En la fibra óptica, ¿cómo? Sí, en la fibra óptica. Perdón, ¿cuál fibra óptica? Don Alfredo, en cada ducto al costado hay una fibra óptica, perdón, ¿cómo? Entonces yo le digo, quiere decir que si yo hago todo ese ducto, tengo fibra óptica, yo puedo poner telefonía y conectividad, los pueblos me dicen, me miran y dicen, nosotros somos ingenieros de petróleo, no sabemos nada, pero sí, seguramente que sí. Entonces yo le digo a Carlos, Carlos, ven, espérate que estos temas, ven, y se acerque, miren lo que pasa. Nadie hablaba de eso, hubiéramos cambiado el alto Perú. Viene Carlos Mesa, el 4 de agosto del año 2004, Perú, a entregar el gas del Perú, el gas bolíva para que saliera por Perú. El 3 en la tarde me llama, y me dice, no voy a Lima, y esto lo he contado en el Colegio de Ingenieros, así que lo que repito acá no es una infidencia, lo que hemos contado Carlos y yo juntos en público. ¿Por qué no vas? Porque Cuchingi, que era ministro, está ofreciendo el gas de camiseta en Chile en este momento. ¿Qué es eso ustedes? Yo lo traté, lo convenzo, y vino, se firmó un convenio, el gobierno de Toledo con su ministro Cuchingi, con su ministro Salambán, con su ministro Rodríguez, no hicieron nada nunca, nunca nada. Ya no voy a contar más anécdotas que fueron de experiencias muy negativas, pero tiraron ese problema. Hubiera sido un cambio geopolítico fundamental. Olivia y Perú unidos hubiéramos mandado en el Pacífico Sur y hubiéramos tenido la boca de salida de la energía sudamericana. La elite de Lima, los grandes intereses, los consorcios de abogados al servicio de esos intereses, los medios de comunicación pagados por esos intereses como estuvieron pagados por el chicharrón, son los que dijeron otra vez y se pusieron de espaldas al Perú. ¿Qué pasó después de eso? Nunca se hizo nada. Ahí está el gas de Bolivia, que no sale, ahí está el Perú Sur, la unidad y la fuerza energética del Perú y Bolivia eran extraordinarias. Yo lo que tenía presente, y Carlos también, y por eso he contado esta anécdota del boletín, porque yo fui el que me di cuenta inmediatamente de lo que Carlos quería decir con esa declaración. Fallamos en el siglo XIX con la Confederación, pero ahora podemos hacerla. Y la podemos hacer, y este es un poco el tema de la conferencia que había quedado, no sobre las viejas discusiones del pasado, sino sobre los círculos de intereses del futuro. ¿Cómo anudamos esta relación peruana-boliviana sobre el gas, por ejemplo? Y nos convertimos en el gran eje rector del Pacífico Sur con plantas petroquímicas acá con gas de los dos países. Pero fueron esas elís las que ignoraron a mesa, no hicieron nada en el gobierno de Toledo, no se hizo nada en el gobierno de García. Tiramos a la basura esa oportunidad. Y se va a volver a hacer en esto, bueno, porque son las mismas gentes y los mismos intereses que estaban como ministros ofreciendo gas en Chile. Entonces, yo quiero terminar esta noche con esta reflexión. Es muy interesante la tu opinión, la tuya, contradictoria, pero así es la vida de las sociedades diferencias de opinión, pero todos presentes en la fuerza de la historia y en las enseñanzas de la historia. No repitamos los errores del siglo XIX. En el siglo XXI creemos no los círculos viciosos del pasado, de las discusiones del pasado, sino los círculos visposos del futuro, de las grandes uniones. Esto significa hacer petroquímica en Hilo, en Matarani, significa hacer probablemente industrialización de varios tipos en Tagna. ¿Qué hacer con el agua para Tagna? Hoy he estado en las alturas de Tagna, he visto el agua que llega a Tagna sucia, no por ninguna mina, sino por los volcanes del Barroso, en el tema de la naturaleza, ¿qué hacemos con el agua para Tagna? ¿de dónde la sacamos? ¿Cómo irrigamos esas pampas seriasas en Sama o en otros lugares? Todo eso se conecta, eso tiene que ver con tu pregunta de la descentralización en 2018, es decir, ¿cómo logramos pensar para el futuro? Creo que alguno de ustedes habló también del tema de la industrialización, fue un tema permanente de mi campaña. No es posible que un país se desarrolle sobre materias primas. No hay manera. Esto no significa que las materias primas sean malas, son una fuente de riqueza, es lo que ha hecho de grandes países como Canadá, o como Australia, o como Nueva, o como Nueva se industrializa, pero tienen que industrializarse, hay que ponerle valor agregado a eso, no podemos seguir exportando cuasipiedras. La única transformación industrial es lo que hizo Beladuna en la refinería de Cajamarquilla. Es fundamental el cambio de eso, y esos son los grandes temas, esa es la promesa de la vida peruana. las niñas nos estamos metiendo en temas que requieren decisiones de gobierno y probablemente requieran cambios de gobierno, pero, bueno, en eso estamos, estoy muy contento de haber estado esta noche acá, quiero agradecerles especialmente a los que han intervenido, que han enriquecido mi intervención con sus propuestas, quizá yo no participe del todo en alguna de sus ideas, pero les agradezco mucho su punto de vista, y nada, muchas gracias por recibirme en TACNA, yo la verdad que siempre digo de verdad, con esto termino, naturalmente todas las ciudades son dignas de respeto, pero hay ciertas ciudades fundamentales, en el Perú, uno es sin duda Cusco, uno llega al Cusco y uno se siente imbuido de una cierta grandeza siempre, yo no soy andino, yo soy súper costeño, yo soy muy costeño, muy orgulloso de ser costeño, vengo de un pueblito costeño, a mí lo que me, por lo que yo sueño es con el desierto y con las dunas, es el mundo que a mí me gusta, es el mundo de mi infancia, pero pese a eso, cada vez que yo digo al Cusco específicamente, siento una enorme revitalización, un enorme impulso, y la otra ciudad fundamental, cuando yo vengo siempre me entona, siempre me tonifica, así vengan discusiones, o así me ataquen, siempre que yo yo digo a Tacna, siento una vibración especial, otro gran historiador, y con esto termino, casi contemporáneo de Jorge Raúl Porras, de Parraerechea, dijo que la sensibilidad de la patria se sentía en las fronteras, y ninguna frontera tan especial como Tacna, así que ha sido para mí un especial honor esta noche haber venido a hablar sobre Jorge, esta área, Tacna, muchas gracias. Fuerte el aplauso. Bien, vamos a despedir a don Alfredo.